Hola chicas, ¿cómo andan? Buen día, por aquí en un nuevo vlog, las saludo. Estoy bañando a Emma, como pueden haber visto, son como las 8, 8 de la mañana. Emma hoy tiene terapia, tiene que irse con su padre, se va a ir a la terapia. Y yo me tengo que ir ahora en un ratito a comprar, esperen que voy a bajar este volumen de la tele porque es demasiado. Yo me tengo que ir a comprar a la librería papeles, papel lunares, amarillo y azul. Mañana tengo la reunión del jardín de Emma y Emiliano y tengo que llevar los cuadernos de cada uno, no sé para qué, creo que ese va a ser con la comunicación. Y ayer también fuimos con mi esposo a comprarle zapatos a mis niños para que me arranquen bien las clases, zapatos de Mika sobre todo, que son especiales de colegio. Ahora les muestro. Bueno, estos son los zapatos para Mika, son comunes chiquis, me hubiese encantado comprarle así tipo zapatito de nena. También, también, estos les quedan bien, ya los probamos con el uniforme y todo y le quedan perfectos, se les ve bien. Pero son más caros, no sé qué, por qué son más caros. Así que les compramos estos para Mika. Están bien, están bien para ella. Ese vino en esta caja de acá. El Emiliano le compramos esta, que son las comunes, las Jaguar. Estas le duran un montonazo, por eso les compramos así, para que no las salgan rompiendo. Además, en el jardín no nos exigen que lleven zapatillas de cierto color. Ahora falta comprarle las zapatillas a Mika, que es blanca o negra para gimnasio. Estas son de Emma, que las tenemos guardadas aquí porque las vamos a ir a cambiar. Son 29 y Emma, le queda justito, así que vamos a pedirle un número más. Estas son las, también creo que es Jaguar, si no me equivoco. O, sí, Jaguar es esta, miren. Están muy lindas, me gustaron mucho. Pero esta se la vamos a cambiar. Ya está bañadita la señorita. Lista, preparada para irse. Espera que voy a bajar un poco. Por aquí voy a preparar, bajé pollo. Voy a preparar este, un arroz con pollo. Se me antojó, chicas, un arroz con pollo así. Ay, me saco el aro de la nariz. Un arroz con pollo amarillo. Estas letritas andan por todos lados, por toda la casa andan. Están tiradas ahí. El alma que me saca la ropa. Tengo todo cerrado así. Estas lo trajimos porque, porque hacía mucho calor. Hubo unos días que hacía muchísimo calor. Y los chicos acá traíamos el aire, nos cagamos el calor nosotros. Entonces trajimos el de aire y ventana que usábamos antes. Tengo así cerrado por la invasión de mosquitos, chicas. Hay una invasión tremenda de mosquitos horribles. No se puede abrir nada. Abrí esa ventana. Abrí esa ventana para que se ventile un poco la casa porque está muy caliente. Y estoy viendo que ya, si ya empiezan a entrar los mosquitos, voy a cerrar todo otra vez. Pero ayer es tremendo, tremendo. No se podía, no se podía ni, no se podía ni salir. Miren, tengo así cerrado todo porque no se puede salir. Chicas, voy a desayunar mi café. Antes tomé mucha agua igual. Galletitas y tengo para desayunar este quesito que es riquísimo. De salamé. Tengo uno ahí de cuatro quesitos que está nuevo todavía. Que se termine este. Después de esto me voy a poner a entrenar. Hoy me toca cardio. Ayer entrené mis piernas. La sentadilla búlgara de 10, mis chicas. Capaz alguna ya lo conoce, la técnica. Es cansadora, bastante cansadora, bastante pesada. Cuando me toque hacer piernas, se las voy a grabar y les voy a mostrar cómo lo hago. Algunos no saben cuál es. Es como una zancada, pero nada más que tienes que tener la pierna elevada. Bueno, chiquis, voy a desayunar. Hola, ¿cómo andan mis chicas bellas? Un besote enorme para todas ustedes. Hoy es el otro día del día de ayer. Ah, hoy es el día de la reunión del jardín. Por eso ya estoy empilchada aún. Tampoco tanto, tampoco tanto. Pero estoy arreglada. Ya me tengo que ir. Voy a tomar desayuno y me voy. Ya forramos los cuadernos. Sala azul y sal amarilla. Tengo que llevárselo al jardín. Y bueno, en un ratito ya me voy. Me estoy preparando mi cafecito para tomar como todos los días. Y nos vamos, mis chicas. Tengo unas ganas locas de hacer facturas sin manteca y sin amasar. Y me quedan excelentes. Y les voy a mostrar cómo se hace. Lo único que me falta comprar. Estaba viendo justo eso. Que es lo que me falta comprar. De hacerlo si compartís la receta en YouTube. Aquí en el canal, obviamente. Me faltaría solamente para la crema pastelera. Así que bueno, voy a hacer eso. Voy a comprar eso. Y voy a ver si mañana o hoy hago esa receta. Bueno, chiquis. Voy a desayunar. Que tengan un buen provechito. Gracias por acompañarme. Y nos vemos en un momento. Chiquis, hicimos compras en el día. Vamos a ver qué hay. Pan caserito. Este es el pan riquísimo. Que probamos una vez y siempre compramos otro. Ya. Guau, ¿qué es esto? El coco. No, aquí. Actimel. No, aquí hay coco. Pan. Pan lactal. Huevos. Pan de hamburguesa. Bueno, pan de hamburguesa. Este es riquísimo. El artesano. ¿Este era el grijón? Sí, cheddar. No, es el provolón. ¿No es lo mismo? No. Pero igual. Están riquiiguales. Bueno, leche. Leche de casanto. Bueno. Hay un yogur. Que eso probarlo, ¿no? Por ahí, cajitas de helados. Ahí está. De frutilla. De agua. De agua. Este es de bombón crocante. ¿Y esto qué es? Estos son dos grandes, ¿no? Bombón, dos chocolates. Ah, no. Vienen cuatro unidades aquí. ¿Por qué son así? ¿Son más grandes, papás? Sí. Son mías, mamá. Acá está el cheddar. Acá está el queso cheddar. Para las hamburguesas. Para las hamburguesas. Trajimos jugos, claik. Y una super caja de hamburguesas. ¿Cuántos vienen acá? ¿20? 20 unidades. Un... Enducorante. Y también por aquí un queso mozzarella. Este queso mozzarella no tiene nada de sal. Bueno, ya como ve aquí las cosas. Saladitos ya se los están comiendo, como pueden ver. Estos son riquísimos. Son de chocolate blanco y son grandotes. Y acá están los de bombón crocante que también ya los están comiendo. Pero bueno, trato de no darles seguido porque... Porre que se acaba todo en un segundo. No puede ser esto. Yo ando comiendo esto que es este... Berenjena que hizo mi marido. Espectacular. Está muy bueno. Me gusta mucho.